Mamá, no deberías estar aquí, necesitas reposo, necesitas recuperarte. Yo necesito saber si es verdad que Inés está esperando un hijo tuyo. Sí, es cierto. ¿Quién te dijo? Ella misma fue a casa de tus papás a dar la noticia y les dijo que tú le habías exigido un examen médico para corroborarlo. ¿Qué dijo ese examen, Santiago? ¿Qué dijo? Un médico certificó esta mañana que Inés está embarazada. ¿De ti? ¿Está embarazada de ti? ¿Y en qué momento la embarazaste? ¿Cuándo la embarazaste? ¿Cuándo me estabas pidiendo que me fuera contigo? Mamá, todo fue una trampa. Mamá, escúchame. Yo estoy seguro que Inés está mintiendo, pero necesito salir de aquí para poder probar que Humberto está detrás de todo esto. ¿Humberto? ¿Hasta cuándo, Santiago, le vas a seguir echando la culpa a Humberto de todo lo malo que te pasa en la vida? Que yo sepa que Humberto no te obligó a embarazarla. Tal vez sea conveniente que sepas que Humberto es un hombre muy peligroso y que Amanda no estará a salvo hasta que te alejes definitivamente de ella. Vete, Amanda. ¿Sí? Vete. Y no vuelvas a buscarme. Eso es lo mejor que puedes hacer por ti, por tu hijo y por el hijo que estás esperando. Yo perdí a este bebé. Lo perdí por culpa de Humberto. Lo perdí por culpa de Humberto. No se me olvida que tú querías que yo fuera feliz. Me lo repetía siempre, ¿te acuerdas? Bueno, estoy a punto de convertirme en la mujer más feliz del mundo. A lo mejor nosotros no pudimos casarnos porque... Bueno, tú sabes todo lo que pasó. Pero con Santiago va a ser diferente. Con Santiago sí me voy a poder casar y voy a ser muy feliz. ¡Inés! Papá, te he hecho mil veces que no entres a mi cuarto. ¿Qué pasa? Mi amor, ven conmigo rápido. ¿A dónde? ¿Qué te pasa, papá? Sin preguntas. Sin preguntas. Vamos. Tenemos algo muy importante que hacer. Vamos. Sin gritos, Hortensia. Por favor, mira que estamos en la casa de Dios. Elisa solo quiere hablarte y... Usted me engañó, padre. Usted me trajo aquí engañada y yo no tengo nada que hablar con esa mujer. Claro que tenemos que hablar. Y de muchas cosas. Tú déjame pasar. Nuestros hijos se aman, Hortensia. Se aman y no podemos impedir. No te atrevas a decir una cosa así. Mi Arturo jamás podría amar a un ser como... Sí, de raza negra. ¿Eso es lo que quieres decir? ¿Cuál es el problema, Hortensia? Dilo. Mi hijo jamás podría enamorarse de alguien como tu hija. ¿Por qué no? Mara es preciosa, inteligente, exitosa. Es una mujer que muchos hombres querrían tener a su lado. Sobre mi cadáver. Ten cuidado, Hortensia. De tanto repetir eso, lo único que Arturo va a terminar esperando de ti es que te mueras. Hortensia, por Dios. Escúchame bien, ¿eh? Prefiero ver muerto a Arturo antes que de la mano de tu hija. Me das asco, me oye. Ella y tú me dan asco. Suélteme, padre. Hortensia. No hace falta que diga nada, padre. Esto es una declaración de guerra. Esa mujer va a pagar cada una de sus palabras. Se lo juro. ¿Cómo se te ocurrió renunciar, Lucy? Con lo difícil que está conseguir trabajo en estos días. Imagínate. Fue un sacrificio que hice para seguirle dando vuelo a nuestra relación. Pero, pues, ahora sí ya nadie va a poder decir que tú no habías una sirviente. Primero, ya no somos novios. Y segundo, deberías irte de aquí porque vamos a ser los dos, los desempleados. Tú sabes que mi jefe me prohibió que estuvieras aquí. Bueno, ¿qué? ¿A poco prefieres seguir trabajando y viendo, uy, viendo estos asustos tan horrorosos en lugar de estar hablando de nosotros? Oye, no toques eso. Es un caso muy delicado. ¿Delicada mi situación? Que yo me quedé sin trabajo por tu culpa. ¿Y ahora de qué voy a vivir, Pancho? Me tienes que mantener. ¿No dijiste que no? ¿O sea que sí me vas a mantener? Tengo una idea mejor, Lucy. Tú necesitas el trabajo y yo necesito un asistente. ¿Qué tan dispuesta estarías a trabajar en el trébol de oro? ¿Qué, qué? No manches. ¿Quieres que trabaje de prostituta? Ay, no la mueles. Me estás diciendo que tu esposa está en el hospital porque perdió al bebé y tú estás aquí hablándome de negocios. Ya te dije, Amanda está muy bien cuidada. Además, yo no tengo nada que hacer ahí. Le están haciendo exámenes en este momento. Humberto, Humberto. Ve a acompañar a Amanda, por favor. Lo que ella menos necesita en este momento es sentirse sola. Perder un hijo debe ser algo terriblemente doloroso y me imagino que querrá llorar, quejarse, incluso maldecir y tú tienes que estar ahí. Así que estás aquí. No, Amanda. No, ya vete. Vete, por favor. Ya no insistas. Ya no me hables. Ya no vengas. Ya no me busques, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vas a tener un hijo? No. Porque junto a mí tu vida corre peligro. Ya te lo dije. ¿No entiendes? Amanda, Humberto te lanzó por una escalera. Perdiste a tu bebé. ¿Qué más quieres ver para que entiendas que corres peligro conmigo? Qué conveniente decirme esto ahora, ¿verdad? Justo ahora cuando Inés le anunció a todos que está embarazada de ti. Santiago, esto no era lo que tú me decías hace unos días cuando me pediste que me fuera contigo. Hace unos días Humberto no te había hecho nada, Amanda. Asúmelo. Me voy a casar con Inés. Precioso. Esa es la mejor noticia que me has podido dar en toda tu vida.